Este lunes 6 de diciembre del 2021, las autoridades policiales iniciaron el plan mariano de resguardo para las fiestas populares que se desarrollan en el país entre el 6 y 8 de diciembre, en honor a la Virgen María o la Gritería. Vladimir Cerda, jefe de la Dirección de Protección Ciudadana, asegura que el plan contempla una cobertura de los 153 municipios del país, por lo que cada municipio ya mantiene el plan activado desde tempranas horas de este lunes. En el plan María participan efectivos de tránsito nacional, regulación operativa, patrullaje, entre otros. Las autoridades hicieron el llamado al cuido a las personas adultas, niños y su tutela, así como el uso responsable de la pólvora, para evitar desgracias e incidentes. El llamado además se le suma a los conductores a no conducir en estado de ebriedad y, en el caso de los peatones, a mantener la prudencia en las calles. Además, los bomberos aseguran estar preparados para atender las emergencias, por incidencias con pólvoras en estas festividades. En este sentido, nosotros hemos visitado los lugares, hemos inspeccionado con los hermanos de la policía, con la alcaldía, con el MINSE y con SINAPRE, todos aquellos puntos, brindándoles todas las recomendaciones, además de la que ya se les dio en el momento que se capacitaron. Nosotros seguimos diario, se inspeccionan los 516 tramos para seguir recalcando en los vendedores y los compradores las medidas de seguridad que deben de tomar para evitar que por un descuido se nos origine un conato de incendio. Sabemos que hay unas medidas dentro de los lugares donde están los tramos, que hay una separación de 3 metros entre tramo y tramo y una separación cada 4 tramos y una separación de 5 metros. Esto lo que se persigue es que si toma fuego, Dios primero que no, si toma fuego un tramo, pues el otro no logre a tomar fuego el segundo. Esa es la idea de tener la separación de 3 tramos, pero lo que nosotros queremos es que no agarre fuego ninguno, porque todas estas familias que están ahí de comerciantes han hecho inversiones importantes y obviamente algunos trabajan hasta el crédito y eso es lamentable, que pierdan la esperanza que tienen porque ellos también llevan el sostén a su familia, a su casa y por eso es que están vendiendo esa pólvora y también para alegrar a la población porque si no hubieron de comprar, pues la población sabemos que es una tradición, una pólvora y de muchos años y entonces hay que brindarle la seguridad en cada puesta de pólvora, si ustedes pueden ver aquí en Tiscapa, ahí permanece a las 24 horas un camión de bomberos, esa es la orientación que tenemos. Que haya seguridad y estar todos los días, no haciendo cosas indebidas, ni diciéndole a la población o causándole más bien zozobra, sino que dándole las recomendaciones para que no vaya a haber una catástrofe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.